Es importante que todo emprendimiento y pequeñas empresas tomen en cuenta la capacitación de su personal a través de un plan de capacitación establecido en las diferentes áreas. Esto trae consigo buenos resultados en el crecimiento de dicho negocio. Que estas empresas tengan un plan de capacitación establecido, no que lo hagan eventualmente. Una empresa que piense en el futuro, que piense en la calidad, lo que hace es hacer un plan de capacitación anual que se va evaluando trimestralmente y se destinan recursos dentro del presupuesto para esta capacitación en las áreas necesarias. Lo importante también, aquí las empresas que gozan de estar inscritas en el seguro social también deberían hacer uso del 2% de Inatec que está ahí disponible. Hay muy buenos cursos ahorita disponibles. Entonces, ese fondo que pagan los trabajadores el 2% de su salario que el empleador le retiene y que es para Inatec, que hagan uso los trabajadores y los empleadores de ese fondo para capacitar a su personal. Ahí está ese fondo, hay que hacer uso de ese beneficio que tiene la ley. Solorza nos dijo que muchas empresas tienden a estancarse debido a la falta de capacitación. Las empresas muchas veces no invierten, no presupuestan este tipo de necesidad. Una empresa que no se capacita y no está dándole renovación a su mano de obra, pues tiende a estancarse. Los trabajadores son muy reácidos a veces en la capacitación. Porque las capacitaciones son en tiempos que ellos consideran que son de vacaciones, sábado o domingo. Y a veces el mismo personal no quiere un sábado o un domingo hacer uso de la capacitación. Porque no se puede en el día de semana por el tiempo. Pero existe una cosa muy interesante. Ahora existen las plataformas, existe la capacitación en línea, que es muy importante. Inclusive hasta certifican en línea. Entonces yo le digo a los trabajadores que pongan de su parte, también le digo a los empleadores que inviertan en un presupuesto para capacitación. Que los más beneficiados son los mismos dueños de empresas al tener un personal calificado. Noticias 12, Darlen Tellez.